¡Hola chicas! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo pueden conseguir gratis este llaverito del nuevo capítulo de Dead by Daylight Sadako Rising Bueno, la verdad es que no sé cómo exactamente se consigue pero me habían dicho que solo tenías que iniciar sesión en los días en los que estaba iniciando apenas el capítulo y al parecer en siete días o durante los siete días, aparecía en tu inventario y si no, creo que era cuando iniciaba sesión aparecía por primera vez el video del VHS y entonces quiere decir que viste el video y aparece el llavero en tu inventario el llavero es para killer y para sobreviviente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!